Estamos los mexicanos un tanto confundidos con la famosa propuesta de crear un nuevo modelo educativo para todo el país. Este nuevo modelo incluye diversas modificaciones en el plano de la educación y en el tema del ajuste, en el otorgamiento de plazas para docente. Nos preocupa que si la reforma no la metieron con calzadores, sin consultar al magisterio, ahora nos estén manejando un nuevo modelo educativo, un nuevo modelo que trata de rescatar la currícula, que trata de modificar los planes y programas, que trata de modificar los libros de texto, pero que nuevamente sucede lo mismo, sacan el modelo educativo y hasta después empiezan a consultar a los maestros. Como dijo el zapito, ya para qué, no tiene ningún sentido. Tal parece que las consultas que se están implementando actualmente por parte del CENTE y otros personajes de la educación tienden más a darle credibilidad a un plan, a un modelo educativo que creemos que no la va a tener. Por lo pronto esta situación suena un tanto extraña, porque si bien los diputados del Congreso de la Unión no lo han aprobado como debe ser, debido a que primero debe recopilarse entre las diversas esferas de la educación en los diferentes niveles y se haga una reforma integral. De acuerdo a la consulta que se haga con los maestros, lo van a modificar, nosotros pensamos que esto ya es algo ya hecho, que nada más están preguntando para decir, si les preguntamos a los maestros cómo no, pero después de que la gallina puso el huevo. Por lo pronto queda mucho por verse de aquí al 2018 y no tiene otra manera el gobierno federal, sino que debe tomar en cuenta a los mexicanos para que se mejore ese sistema y haya más aportación a una mejora en sacar la educación del rezago en que se encuentra desde siempre. Y por lo pronto se espera que se presente al Pleno de la Cámara de Diputados hasta el 2018 y todos nos preguntamos, ¿por qué hasta ese año cuando hay relevo de presidente de la República? Con imágenes de Jesús Hernández para el Informativo, Jesús Peralta Medina.